Hola a todas, soy Blanca y hoy os voy a hacer un nuevo tour por la tienda, que me lo habéis pedido un montón Entonces esta es la puerta de la tienda Como veis estamos en unos soportales Y eso que, bueno, no se ve con mucha luz que hay, pero ese edificio de ahí es el corte inglés, ¿vale? Así que estamos aquí en el centro de Sevilla, al ladito Y nada, vamos a entrar Voy a ir despacio, como me pedís siempre Así que espero no aburriros Y si veo que el vídeo se hace muy muy largo, pues lo subiré en dos veces Bueno, os voy a ir enseñando las cosas Vamos a empezar con este expositor de aquí Como veis tenemos ahí Cutters, estos que son como de dedo, de fiscars Tijeras, estas que me gustan a mí tanto usar Esto es para hacer agujeros, poner ojales Punzones Bueno, diferentes tijeras para niños, para hacer forma Y más herramientas de fiscar Esta es la manta de entintado que tanto utilizo yo Y agujas, herramientas de squailing, alguna creo que está por aquí La dimo y recambios Y más tijeras, brillitos, bueno, un poco de todo No sé si sabíais que tenemos la gama completa de Hama, de Hama Beats Tenemos tanto el expositor de los Hama Midi, que son de tamaño estándar Como el expositor completo del tamaño mini, de los pequeñitos Y además aparte tenemos algunos kits Y todas las bases y ese tipo de cosas Así que todo eso lo podéis encontrar, también lo tenemos en la página web Para el decodent Yo utilizo la pasta DAS y alguna otra pasta japonesa Todo esto de aquí serían siropes Si no sabéis lo que es el decodent Tengo también algún vídeo en la web Y en el canal Y aquí tenéis pues moldes, más moldes Bueno, esto ya son otras herramientas Pero os sigo enseñando ahí lo del decodent Está la nata de chocolate La nata blanca la tenemos también por ahí Cortadores y cosas así Aquí abajo Bueno, os voy a enseñar Como siempre me decís Os voy a enseñar esto más lento Veis, son casi todos moldes como de miniaturas de comida Menos alguno que hay de joyas, de marquitos y cosas así Bueno, más abajo pasamos a las herramientas de Distress Que ya sabéis que son para entintar nuestros proyectos de scrap y de Miss Media Y aquí tenemos también las herramientas de Adirondack De las tintas de alcohol Que es el mismo aplicador Pero cambia la esponjita Esto lo que tiene son fieltros y son de usar y tirar Aquí tenemos las latitas para las mini Distress El splitzer, que es lo de poner los rotuladores de Distress Y hacer efecto así como aerógrafo Y la lija esta de Tim Hall Que me gusta a mí tanto Para arreglar los papeles cuando no quedan bien cortados Tenemos un expositor entero De tintas de alcohol Con muchos colores diferentes Son también de Ranger Y van súper bien para cosas de decoración O diferentes manualidades Estas son las Perfect Pearl También tengo vídeos utilizándolas Que son súper bonitas Me encantan Y como veis tenemos todo este expositor De sellitos de madera Tenemos muchos más sellos Pero de madera estos son los que tenemos en principio Aquí tenemos las Distress Los kits que vienen los pequeñitos Y los tamaños grandes Los kits los tenemos todos Con todos los colores Y las tintas sueltas Pues bueno, tenemos casi todas Pero igual no todas Pero como veis hay un montón Porque tenemos el expositor súper aprovechado Pasamos a las pinturas de ilusión Que me tienen que venir Las que me faltan Que creo que es el azul oscuro Y bueno, reponer y tal Que ya sabéis que son unas de mis pinturas favoritas Me encantan para el mix media Porque se funden súper súper bien Y pigmentan un montón Y quedan súper súper bonitas Y de la misma manera Pues tenemos también los sprays de tinta de dilusión Que van súper chulos también Y que los podéis utilizar Pues para cualquier proyecto de mis media A continuación aquí tenemos los rotuladores de Distress Que ya sabéis que son acuareables Que se puede estampar con ellos Y se hacen muchos proyectos muy chulos Y las tintas Archival Que son las que más me gustan para estampar Consiguen una estampación súper nítida y definida Y además son resistentes al agua Con lo cual luego podemos pintar con acuarela Encima sin que nuestro sellito se corra Y quede feo Aquí podéis ver que tenemos Un expositor completo de Stickles Bueno, aquí está tapado por un Por estas memento Pero ahí llega hasta abajo Que básicamente es Purpurina Adhesiva Y tiene un brillo muy bonito Y muy bueno Son también de Ranger Y van súper súper bien Y a continuación son las Liquid Pearl Que tienen No es purpurina Tiene un efecto perlado Un color perlado Y se utilizan también para hacer enamel dots De estos circulitos que quedan en volumen Y se pueden utilizar también en ropa Además tiñen mucho Son muy chulas Son muy versátiles Se le puede dar más uso del que a priori parece Un variado de tintas De Versa Mar De la tinta de tintas blancas De Stason y tal Y color box Las color box las tenemos así por paquetes Porque ya sabéis que yo normalmente utilizo las memento Que me gustan más Y las utilizo además para Para colorear con rotuladores Pero bueno Tenemos también algunos kits de color box Esta es la Versa Craft Que la utilizamos principalmente Para tela o superficies así como muy porosas Para madera y tal La Brilliance Y la memento La Brilliance siempre Sobre superficies oscuras Bueno además Tiene muchos colores Con un brillito muy chulo Y la memento Que es la que utilizo para estampar Sobre papel normal Cartulina Para colorear Bueno para unas cosas así más Como También tenemos alguna Pues alguna tinta dorada Plateada Ese tipo de cosas Bueno Siguiendo para arriba Tenemos el Stamp Magic Que es como para poder Estampar varias veces Sobre cualquier superficie Aunque sea una cosa así gruesa Y tal Sin necesidad de utilizar Una prensa de estampación Diferentes bloques de metacrilato Para sellos Y como veis ahí Pues paquetes de purpurina De diferentes gamas Y de diferentes marcas De Marta Stewart Y de American Craft Vale Bueno Hay unos sellitos de Marta Y unos moldes de Marta Un montón de troqueladoras De Marta Stewart A ver aquí Intento ir más lento Por un lado Me da cosa aburrida Pero por otro lado Bueno La prensa de estampación Que salió de We're Memory Keepers También tenemos aquí Lo de hacer cajitas Y arriba tengo Lo de hacer letras Hacer sobres Hacer flores Bueno Todas estas Los punch board De We're Memory Keepers Esto es para cortar círculos También es de Marta Stewart Esto es una tabla Hendidora de Artemio Pequeñita Diferentes Corn and Chomper La cropada La tengo ahora mismo agotada Pero normalmente La tenemos ahí Luego cizallas De Marta Stewart También La normalidad portátil Voy a volver para acá Y os lo voy enseñando A ver Aquí tenemos Unos sellos Súper bonitos De Joy Scrap Es una marca española Y sirven mucho Como para temas De agendas Y así ¿Ves? Están todos 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 En la web Luego Aquí tenéis Los cortadores Que os enseñé Antes de lejos Y unos moldes Para hacer Cosas con Fimo Con cualquier tipo De arcilla Pero De bisutería Esto de aquí Son marcadores A tamaño Yo diría Que a tamaño real Para hacer Flores Las texturas Y ese tipo de cosas Y bueno Más moldes Ahí de decode Aquí tenemos Fechadores Acorde un poco A los sellitos Que tenéis Arriba de las agendas La hendidora Pequeñita De Marta Estos son Moldes De Mod Pod Que me encantan Porque aguantan Súper bien La temperatura Y son muy Muy flexibles Van muy Muy bien Como veis Hay Motivos Más variados De bodas De letras De viajes Engranajes Así como Stimpan Siguiendo por aquí Espero que no se mueva Mucho la cámara Aquí tenéis También troqueladoras Estas son de Eka Y las que tenemos Son principalmente De círculos Y círculos festoneados De esta marca Que os gustan mucho Y subiendo Pues está también La Fuse ¿Vale? Para Ya sabéis Para Para Project Life Y ese tipo de proyectos Bueno Pues este lado Ya lo hemos hecho entero Os voy a enseñar Así Como se ve Más o menos Bueno Me falta enseñaros Lo que tengo abajo Abajo Tengo Eso de ahí Es una guillotina De Martha Stewart Papel Que traemos De la India Está hecho a mano Es 100% algodón Y queda precioso Para encuadernar Para hacer cartonaje Esos son papeles De decoupage Esto de aquí Es Premo De Sculpe Es arcilla polimérica Tipo Fimo Si no la conocéis Y letritas Bueno Palabritas Para los proyectos De Scrap Mucho a mano Viaje Te quiero Mi bebé Bautizo Comunión Ese tipo de cosas Y está apoyado En esta mesita Que no sé si os suena Pero la hice en un vídeo Luego Arriba del todo Ahí en ese lateral Arriba Tenemos las letras De cartón Y los números Para decorar Y arriba del todo Que desde aquí No se ve nada bien Pero bueno Están los kits De decodén Que traemos de Japón La nata Y unos archivadores De sellos Que es que ya Tenemos las cosas Hasta en el techo Guardadas Aquí está El Hama Mini El que es pequeñito Está el expositor Completo Esto es Una cajita Bueno Como una cestita Que se engancha A la Big Shot A la pequeña No a la Plus Para guardar Las placas Y tener todo Más organizadito Y una cizalla De Scrap Y detrás Hay una guillotina Creo De Scrap También Pasamos al interior Del mueble A ver si enfoque Esto Aquí tenemos brochas Pipetas Y sprays Pipetas Y sprays Brochas Bueno Algún sellito Decorando también Y como veis Un montón de pinceles Tenemos pinceles Bueno Tenemos paletinas Pinceles redondos Planos Y de lengua de gato Y luego aparte Pues tenemos por supuesto Los destarcidos Como estos de aquí Y diferentes aplicadores Algún sellito de aquí En español Estos de felicidades Hechos a manos Invitación Muchas gracias Y tal Esto es Mi jabón preferido Para los pinceles Dura muchísimo Yo compré uno Cuando estaba en la facultad Y todavía lo uso Así que dura un montón Y Y deja los pinceles Estupendamente Merecen un montón La pena A mi Criterio Luego Más brochas Bueno Estos son paletinas Planchas de carvado Y gubias Y esto de aquí Es papel de origami También tenéis Los diferentes diseños En la web Este es como Una versión más económica Vienen un montón De papeles Ideal para ir practicando Y esto es papel De arroz De verdad Ya con dorados Y bueno Son unos diseños Muy bonitos Es un papel japonés Súper bonito Aquí abajo Pues seguimos Tenemos unos botecitos Para guardar Diferentes cajitas Con huecos así pequeñitos Para guardar también Y pastas de modelar Son todas de secado al aire Bastante profesionales Las dos se utilizan mucho Para hacer modificaciones A muñecas Y gente que hace muñecas Es de cero Y la modena La utilizamos mucho Para el tema de flores Que den una sensación Totalmente realista Vale Lo otro es porcelana fría Vamos continuando Y aquí abajo Hay diferentes cortadores Y moldes Y cosas así Para Para la arcilla También extrusoras Y tal Herramientas también Para modelar Papel de seda Y papel creme Bueno Aquí tenéis Troqueladoras De muchos tamaños De diferentes marcas Las hay de bordes De esquinas Y de formas Esta es la gama más grande Que tienen como unos Siete centímetros y medio La siguiente gama Que es de unos dos pulgadas O sea unos cinco centímetros Y así bueno Va bajando Hasta la chiquitina chiquitina Que es esta de aquí Tenemos también De esquinas De bordes Y tal Arriba del todo Las hay también de maé Alguna de K Bueno y tal Arriba tengo Estos son como para hacer Invitaciones para un baby shower Creo recordar Y estos son bolas Así como para decorar Bajando de nuevo Tengo aquí Revistas Ya sabéis que Nos encantan las revistas Que traen unos regalos Fabulosos De vez en cuando Hago vídeos Abriendo alguna Y haciendo alguna tarjeta Con las revistas Y las tenéis siempre Todas actualizadas En la web ¿Vale? Las que están disponibles Los rotuladores Cameleon Aquí tenemos Los kits pequeñitos Los kits grandes El de 22 Y el de 52 Los tengo en el escaparate Y troqueladoras Esas son de goma eva Papel para quailing Una tabla para quailing Y aquí Todo esto Son complementos Para la bishot De C6 Troqueles Carpetas de embosar Y cosas así ¿Vale? Yo diría que Casi todo está en la web Si alguna cosa Véis aquí Y veis que no está en la web Me podéis escribir Nos podéis llamar Y os comentamos O la subimos Ponemos precio Bueno ya Ya sabéis Os damos toda la info Como veis Hay un montón de modelos Porque esto además Son los modelos Que tenemos en C6 Pero tenemos modelos De más marcas ¿Vale? Aquí tenemos unos kits De scrapbooking Este es Para regalo Que quedan súper bien Este viene con un álbum Un montón de papeles Adornos y así Y este es como Bueno de otro estilo Y más pequeñito Y todo esto Es pintura para tela Es la Sosoft De Decoar Que nos encanta Va súper bien Y tiene una gama De colores Muy bonita Ahí veis Los neocolor Que los utilizo Para el tema De mix media Y eso de ahí Son pasteles También Para pintar Nos movemos De nuevo Y os enseño Esto así Por detrás A ver Aquí abajo Tenemos botones Más kits Esto de aquí Son sellitos Así como para niños Ya ves que son así Muy gorditos Y son Pues estos Por ejemplo Son de piratas Y vienen también Con una tinta Apta Para que Bueno Para que la utilicen Los niños Y no pase nada Os voy a ir enseñando Mejor por delante Que lo vais a ver mejor Bueno Todo esto de aquí Esto Y estos Son polvos De embossing ¿Vale? Como veis Tenemos muchísimos colores De diferentes marcas Con distintos acabados Y Todo eso Y quedan Quedan muy chulos Sabéis que el embossing Es de lo más espectacular Que hay Los sellitos De los niños Que os he enseñado antes Abajo Hay diferentes kits Este es para hacer recetas Este es de bebé De nacimiento Que vienen Con un álbum Con la estructura Y tal Y estos son Blocks de papeles De 6x6 Aquí arriba Tenéis pegatinas Enamel dots Y diferentes adornos ¿Vale? Hay diferentes temáticas Y bueno Un montón de pegatinas Estos son esquineras Estos son robones En fin Hay una cesta Otra cesta detrás Un montón Aquí arriba Hay letras adhesivas Muchos diseños Y esto de aquí Son telas Para hacer parches Y cosas así En la ropa Que luego se adhieren Mediante el planchado Si vamos hacia arriba Tenemos nuestro Super expositor De botes de purpurina Que son los más chulos Del mundo Son de American Craft Y los tenemos En diferentes texturas Así como muy fina Más gruesa Y tal Y cinta Las tenemos De raso De organza Y con adornos Y cosas así ¿Vale? En la pared Hemos colgado Algún marquito De los que tenemos Disponibles Y ya aquí Podéis ver Algunos de los Kit de papeles Que tenemos ahora mismo Depende de cuando Veáis el vídeo Pues igual Ya no hay ninguno Porque ya sabéis Que los diseños Pues van cambiando mucho Los de Daika De comunión Algunos de De bebé Pues hay un montón De cosas ¿Vale? Por ejemplo Los tenemos En A4 Ya veis Esto Los podéis ir consultando En nuestra página web Y si buscáis Alguno Y no lo tenemos Me preguntáis Porque igual Lo tenemos Aunque no sea en la web Os lo podemos traer Y este es Uno de Bueno Nuestra vitrina Donde tenemos Muchos de los proyectos Que hemos hecho En los vídeos A ver si veis Por ahí Veis Ahí hay más cositas Y nuestra pared De mariposa Bueno Aquí veis Muchas cosas Os sonarán De los diferentes Vídeos Todos los tenéis aquí Así que si en algún momento Queréis venir Y echarle un ojo Pues ya sabéis Donde estamos Y nada Os voy a hacer así Una visión De lo que nos falta Todavía Y grabaré otro vídeo Para no entreteneros tanto Lo subo Mañana Un pasado Y además Y además Me están llamando Por teléfono Así que Tenga un día estupendo Y nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego